Imagina que tienes una vida aburrida, tu casa es un basurero, no tienes mucho interés en el amor y eres una persona bastante solitaria. Sí, eso se oye un poco triste, pero para ser una rubia que hará que cambies tu vida, estará siempre contigo y se encargará de cuidarte, haciendo que te enamores. Pues bueno, esa es la suerte que tendrá el protagonista en la historia de Otonari no Tenshi. La historia comienza con Amane Fujimiya, un chico que está en preparatoria, tiene una vida normal y actualmente vive solo con el dinero que le dan sus padres. Sí, es un mantenido, pero curiosamente tiene como vecina a una chica bastante peculiar. Y ella es Mahiru Shina, una rubia que estudia en su misma escuela y a pesar de ser una chica tranquila, es muy popular y todos la conocen porque es muy linda, saca buenas notas, es buena en los deportes, no es presumida y básicamente tiene casi todos los chicos detrás de ella. Y todos dicen que la rubia es como un ángel, pero el brota es una excepción, ya que no le ha contado a nadie que la rubia es su vecina para que no lo molesten y a pesar de que vive al lado de su casa, a esta no le interesa relacionarse con ella. Pero un día al salir de la escuela, estaba cayendo una fuerte lluvia y este se pergató de que su vecina estaba sentada en un columpio, se veía muy triste y no tenía paraguas. Esta la ignora y no quiere intrometerse, pero luego observó que la rubia estaba llorando y le dio cosita a dejarla sola, así que sale cerca y le pregunta ¿qué hacéis sentada? Sorpresivamente ya lo reconoce y sabe perfectamente que es su vecino, así que le agradece por la preocupación y por ser tan atento, pero le dice que está ahí sentada mojándose porque quiere y que lo mejor es que se vaya y no le dé importancia. El brota no quiere ser un entrometido, pero tampoco quiere que se siga mojando, así que antes de irse le da su paraguas y le dice que no se quede mucho tiempo y que debería volver a casa. Sí, el brota es un buen tipo, pero por andar de buena gente, al día siguiente estaba enfermo, y aquí conocemos a su amigo, Iksuki Akazawa. Está la pregunta ¿por qué no estaba usando su paraguas? Pero el brota no quiere mencionar a la rubia y le dijo que se lo dio a una chica que estaba perdida y trató de evitar el tema. En ese momento, la rubia pasa cerca de su clase y esto observa que se encuentra bien, pero eso no hará que deje de estar enfermo y todavía se sentía mal. Así que todo moribundo decidió volver a casa y sorpresivamente la rubia lo estaba esperando porque quiere devolverle su paraguas. El brota le dice que puede quedárselo y que no lo necesita, pero ella dice que no es correcto que se lo quede y no quería dejarlo solo porque se percató de que el brota estaba enfermo y digamos que ella se siente culpable. Así que el brota toma el paraguas, le dice que no es su problema y que no tiene que preocuparse por él, pero cuando estaba abriendo la puerta, este casi se desmaya. Así que la rubia lo ayuda a entrar a su casa y digamos que había un poquito de basura y su apartamento estaba un poquito sucio. La rubia le dice que espera un momento y fue a su apartamento a buscar unas cosas, así que el brota se acuesta y se queda bien dormidote. Y cuando despierta, la rubia lo estaba cuidando. Ella le preparó algo de comida y le pide que se tome la temperatura, pero cuando el brota lo estaba haciendo, se levanta la camisa y la rubia se pone nerviosa porque digamos que no ha tenido mucho contacto masculino. Luego, ella le entrega la comida, pero el brota solo lo observa y se queda un poco dudoso. La rubia se molesta y le dice que no le dará la comida en la boca y que no espere ese tipo de servicio. El brota le aclara que solo está sorprendido y no esperaba que ella cocinará también. La rubia le dice que cocinar es normal para las personas que viven solas y le menciona que antes de aprender a cocinar, primero tiene que aprender a limpiar su casa. Y nada, el brota se come la comida y le dice que está deliciosa. La rubia le agradece por halagar su comida y el brota se queda embobado observándola y como la rubia es muy amigable y a la vez muy hermosa, digamos que pudo llegar a entender por qué todos dicen que es un ángel. Así que siente curiosidad y le pregunta qué estaba haciendo aquel día sentada bajo la lluvia y si estaba en ese lugar porque tuvo una pelea con su novio. La rubia le dice que no tiene novio y que tampoco le interesa tener uno y que no debería asumir ese tipo de cosas. El brota se queda sorprendido y le dice que al ser una chica popular esperaba que al menos tuviera un par de novios. Y sí, aquí se le pasó la mano. La rubia se molesta y le dice que no es ese tipo de chicas que sale con varios a la vez y que eso nunca pasará y parece que el comentario la molestó. El brota sabe que estuvo mal lo que dijo así que se disculpa con la rubia y le dice que no quería ofenderla. La rubia le aclara que estaba en el parque porque quería despejar su mente y no se esperaba que eso le terminaría causando un resfriado al brota y básicamente todavía se siente culpable y siente que debe pagarle de alguna manera. El brota no quiere abusar de su amabilidad así que le dice que no debe sentirse culpable y que no tiene que preocuparse porque será la última vez que vuelvan a verse. La rubia no lo entiende del todo así que el brota le aclara que no quiere aprovecharse de esto para tener algún tipo de relación con ella porque bueno. El brota sabe que eso es una molestia y no es para nada agradable tener un montón de chicos persiguiéndola. La rubia le da la razón y parece que no le gusta que le estén molestando todo el tiempo. El brota le dice que es normal que piense de esa manera y le deja bien claro que no se le acercara en la escuela como hacen todos los chicos y que básicamente volverán a ser unos desconocidos después de esto. O eso es lo que él piensa. Pero la rubia se fue con una sonrisa en la cara y digamos que la personalidad tan desinteresada del brota no le desagrada y es algo nuevo para ella porque está acostumbrada a que todos los chicos estén detrás de ella. Al día siguiente el brota se va a la escuela y su amigo le pregunta si ya se encuentra mejor y le recomienda que limpie su casa porque eso hará que su salud mejore. Y sí, ya van dos personas que le piden que limpie la casa. Luego este pasa por el salón de la rubia y observa que está ayudando a sus amigas con las clases. Iksuki menciona que la rubia es tan popular como siempre y le pregunta al brota que es lo que opina sobre ella. Pero el brota solo dice que ese ángel es inalcanzable y simplemente sigue caminando porque cumplirá su promesa y no intentará relacionarse con ella. Luego en su casa el brota estaba en el balcón comiéndose una gelatina y parece que él y la rubia de verdad no volverán a verse. Pero sorpresivamente la rubia se acerca al balcón y se queda asombrada por lo que está comiendo y le pregunta si esa es su cena y si solo se va a comer eso. El brota le dice que sí y menciona que la gelatina le da mucha energía y básicamente no puede comer otra cosa porque no sabe cocinar. Ella le dice que espera un momento y al rato aparece en la puerta de su casa y le da una comida que le había sobrado. El brota le agradece y le dice que no todos los días puede comerse la comida de un ángel, pero la rubia no le gustó este comentario y le pide que no la llame de esa manera y pone una cara muy seria. El brota le pide perdón y le dice que no volverá a pasar. La rubia vuelve a tocar el tema de la comida y le dice que debe comer de buena manera para estar saludable y que tiene que empezar a vivir de una manera apropiada. Y si se preguntan por qué la rubia hace todo esto, si se supone que ya no se iban a ver, pues básicamente la rubia es muy buena gente y no soporta ver la alimentación tan patética del brota y por eso no puede ignorarlo. Y bueno, el brota se come la comida y menciona que está muy deliciosa. Al día siguiente fue a devolverle la taza y menciona que la comida estaba muy buena y la rubia le entrega otra taza de comida y le pregunta si tiene algún tipo de alergia porque al parecer quiere seguir cocinando para él. Y si, que linda, yo también quiero una rubia como esa. El brota le dice que no es necesario y que no tiene que tomarse tantas molestias, pero la rubia le menciona que siempre le sobra comida y que no le importaría compartirla con él y que en serio le gustaría que la aceptara. El brota le dice que está bien, pero si le da comida todos los días, cualquiera puede imaginarse otra cosa y pensar que siente algo por él. La rubia le pregunta si él piensa eso. El brota le dice que no, pero son cosas que pueden malinterpretarse. Pero la rubia le dice que no importa y que solo acepte su comida. Y sí, la rubia es muy buena gente. Y así pasaron varios días donde la rubia le seguía dando comida al brota y aunque esto le parece raro no puede quejarse porque su comida es muy deliciosa. Pero sospecha que la rubia lo está ayudando porque siente lástima y su alimentación no es muy buena que digamos. Así que al llegar a la escuela le preguntó a su amigo si lo veía saludable. Y bueno, su amigo Itsuki es muy sincero y le dice que desde hace tiempo lo ha visto muy pálido, desnutrido y sin fuerzas, pero últimamente ha mejorado y tiene una cara mejor. Así que le pregunta si se está alimentando de una manera diferente porque parece que la comida de la rubia le está haciendo efecto y el brota ya no está tan flaco. Pero el brota no puede mencionar que su vecina le está dando comida, así que le miente y luego se fue a comprar unas cosas y casualmente se encuentra con la rubia. Esta le dice que no la está siguiendo y que solo se encontraron por casualidad. La rubia le dice que está bien y que no le da importancia y el brota observa que la rubia es muy selectiva con sus compras. Y ella menciona que es la mejor forma de ahorrar dinero y el brota le parece bien y dice que es bueno pensar de esa manera cuando reciben dinero de sus padres. Pero la rubia pone una cara un poco triste y dice que como sus padres la mantienen no debe malgastar el dinero y parece que sus problemas tienen algo que ver con sus padres. Luego terminan de hacer las compras y el brota le ayuda a llevar sus cosas porque la bolsa está un poco pesada. La rubia le dice que puede llevar sus cosas y que no tiene por qué ayudarla. Pero el brota es todo un caballero y le dice que no tiene que preocuparse y que las chicas se ven más lindas cuando piden ayuda. Y no sé ustedes pero aquí se ven como una pareja. Ahora pasamos a otro día donde el brota por fin estaba limpiando su casa y la rubia aparece para buscar las tazas y darle más comida. Pero el brota tenía la casa hecho un desastre porque estaba limpiando de mala manera y no sabía por dónde empezar. Así que la rubia le ofrece su ayuda para limpiar porque la brota es un inútil para hacer estas tareas y ella simplemente no puede evitar ayudarlo. Así que el brota acepta su ayuda y estos pasaron todo el rato limpiando, acomodando las cosas, botando la basura y todo estaba quedando perfecto. Pero la rubia estaba demasiado hiperactiva limpiando y en un momento se resbala y el brota reaccionó bastante rápido y la pudo ayudar. Pero estos quedaron en una posición bastante incómoda y el brota pensó que la rubia se molestaría. Pero ella acepta que fue su culpa y dice que tendrá más cuidado y que deben asegurarse de limpiar todo para que no pasen este tipo de cosas. El brota se disculpa porque todo esto pasó por el simple hecho de ayudarlo a limpiar este desastre. Pero ella le dice que nadie lo está obligando y que simplemente quiere hacerlo porque quiere. El brota se pone muy incómodo porque la rubia estaba demasiado cerca. Así que se levanta y le dice que sigan limpiando y se queda sorprendido porque la rubia no estaba ni un poco nerviosa. A diferencia de él que ni siquiera podía verla, pero la rubia sí estaba nerviosa. De hecho estaba muy avergonzada y menciona que estuvo muy cerca porque quizás habría pasado algo entre ellos. Al final terminan de limpiar y el brota no quería que la rubia cocinara después de haberlo ayudado tanto. Así que mandó a pedir una pizza y para su sorpresa la rubia no sabía que era una pizza a domicilio. El brota le pregunta si sus padres son muy estrictos con la comida y ella otra vez pone una cara un poco triste. Y dice que una sirvienta les hacía todo y deja bien claro que su familia tiene dinero. Pero por alguna razón cuando habla de ellos no parece estar muy feliz. Y nada, ella se come la pizza de lo más feliz y parece que le gusta. El brota se queda embobado observándola y ella le dice que no la vea de esa forma porque es un poco raro. Pero él le menciona que la personalidad que tiene ahora es diferente a cuando está en la escuela. Y esta versión de ella le gusta más porque a pesar de ser más fría muestra cómo realmente es y es más fácil hablar con ella. Así que la pregunta si no es agotador actuar de esa forma tan perfecta en la escuela. Y ella le dice que fue así desde pequeña y que siempre tuvo que ser una chica perfecta frente a sus padres. Porque no tuvo otra opción y parece que no tiene una buena relación con sus padres. Pero el brota le dice que todo no es malo. Porque ahora tiene este lugar donde puede hablar como quiera y no tiene la necesidad de contenerse. Aunque ella le dice que si siempre la ve como la vio antes no tendrá nada de comodidad y solo conseguirá ponerle incómoda. Y bueno, la rubia termina de comerse la pizza y luego se va a su apartamento. Pero el brota la detiene y le pregunta por qué siempre le está ayudando compartiendo su comida si claramente no obtiene nada de eso. La rubia le dice que simplemente lo hace porque le encanta cocinar y le gusta compartir la comida con los demás y digamos que eso la hace sentirse bien. Así que le pide que no le dé mucha importancia y que solo piense que tiene mucha suerte al encontrar a una chica como ella. Y sí, tiene mucha suerte. Yo también quiero que una linda rubia me dé comida. Otro día, al salir de la escuela, el brota se encuentra con la rubia que estaba sentada en un parque y estaba llena de pelos de gatos porque al parecer quería salvar a un gatito, pero terminó lastimándose la pierna. Y por eso no podía moverse y estaba sentada en ese lugar. El brota le dice que espera un momento y fue a comprar unas cosas. Al rato vuelve con unas vendas y le pide que se quite las medias porque le pondrá un vendaje a su pierna. La rubia es un poco orgullosa y al principio no quería su ayuda, pero al final terminó aceptando y la verdad es que en el fondo está muy feliz porque el brota quiere ayudarla. Y bueno, el brota le pone hielo en la pierna, se encarga de ponerle el vendaje y la rubia se sorprende porque a pesar de que el brota no sabe cocinar y es un inútil con la limpieza, curiosamente es muy bueno para este tipo de cosas y le puso al vendaje de buena manera. El brota le dice que se ponga esta cosa para que nadie la vea y luego se la lleva en su espalda. La rubia le pide perdón porque le está ocasionando muchos problemas y no quería molestarlo, pero el brota le recuerda que ella siempre lo está ayudando así que le dice que no pasa nada y la deja tranquilamente en su casa. Al día siguiente, el brota estaba en la clase de deportes con su amigo y todas las chicas estaban halagando a este chico que es algo así como el más popular de los hombres. Iksuke menciona que los populares siempre se llevan toda la atención de las personas y automáticamente el brota piensa en la rubia y curiosamente ella estaba en la clase de deportes y lo estaba observando. El brota también lo observa y ella al verlo sonríe, pero este sintió un poco de vergüenza y desvió la mirada porque no esperaba que la rubia lo viera de esa manera estando en la escuela. Y por andar sonriéndole al brota, los demás chicos de la clase se estaban peleando y pensaron que la rubia los estaba viendo a ellos. Así que se motivaron y estaban haciendo más ejercicio. Al llegar a su casa, la rubia fue a devolverle su ropa y le dejó una taza de comida. El brota le pregunta cómo está su pierna y ella le dice que está un poco mejor, pero todavía no puede hacer ejercicio y por eso no estaba participando en la clase de deportes. El brota le dice que sigue siendo un ángel muy popular y le menciona que casi todos en la clase se estaban peleando por ella y que solo una sonrisa los pudo motivar a todos. La rubia le pide que ya no la llame ángel y luego le menciona que lo de hoy fue muy incómodo para ella y que no entiende por qué los hombres se ponen felices con solo verla. El brota le explica que con las chicas pasa igual y que de hecho ya estaban apoyando al chico popular de la clase y las chicas parecían muy felices. Aunque la rubia no entiende este tipo de comportamiento porque no siente ningún tipo de interés amoroso hacia alguna persona. Y esto le genera un poco de curiosidad al brota, así que le pregunta si el chico popular de la clase le interesa. Pero ella le responde que no y le explica que si todas las personas se enamoraran de alguien solo por ser atractivo, entonces al ser una chica linda, él también debería estar enamorado de ella. El brota solo se queda espantado porque la rubia sabe que es hermosa y se tiene mucha confianza. La rubia le dice que objetivamente se ve bien y que siempre cuida su apariencia y básicamente la gente la obliga a sentirse hermosa porque siempre se alborotan cuando la ven. El brota le da la razón y luego observa su comida y tiene unas croquetas y al parecer a este le gustan mucho y le dice a la rubia que le hubiera gustado comérselas cuando estuvieran recién salidas. Ella se sorprende un poco y le pregunta si lo que quiere o lo que está buscando es que lo invite a su casa. El brota le aclara que esas no son sus intenciones y no podría ser tan directo y atrevido con alguien que siempre lo ayuda y se ha portado bien con él. Así que le deja bien claro que solo quería probarlas cuando estaban recién salidas porque posiblemente su sabor sea mucho mejor. La rubia se queda pensando un rato y luego le dice que si compra la mitad de los ingredientes y la deja cocinar en su casa, ella podría considerarlo. Al brota esto le parece perfecto y acepta comprar la mitad de los ingredientes, pero le pregunta si está segura de entrar a su casa y si no teme por su seguridad porque estarán totalmente solos. Pero la rubia le deja bien claro que si hace algo malo, automáticamente se defenderá y lo dejará sin descendencia. Aunque ella sabe que el brota no es ese tipo de chicos y no cree que haga algo malo. Además le dice que no cree que alguien como ella sea su tipo de chica, así que el brota le pregunta qué es lo que haría si de verdad la viera de forma romántica. Pero ella no le responde y simplemente le dice que no ha demostrado tener esas intenciones, así que para ella no es una amenaza. Al final se pusieron de acuerdo y el brota comprará la mitad de los ingredientes y le pagará algo de dinero por hacerle la comida. Aunque la rubia no es interesada y no quería aceptar que el brota le pagara. Y bueno, así pasaron varios días. El brota y la rubia se veían en la escuela sin cruzar ni una sola palabra, pero al llegar a su casa era totalmente diferente. Ya que la rubia entraba a la casa del brota y se encargaba de hacerle la comida. Haciendo que ahora pasen más tiempo juntos y puedan hablar más de lo normal. El brota menciona que al estar en esta situación donde la rubia está en su casa preparándole la comida, de alguna manera hace que sienta que ella es como su esposa. Y cuando la cocina no lo puede evitar y se queda observándola. La rubia termina de hacerle la comida y el brota se la come y le dice que está delicioso y de verdad parece marido y mujer. Pero el brota se siente muy afortunado y con demasiada suerte. Así que la pregunta a la rubia si le parece bien que coman juntos todos los días y si le parece normal cocinar para alguien que ni siquiera le gusta. Sí, el brota le da mucha vuelta al asunto. La rubia le dice que lo hace porque quiere que mejore su alimentación, porque le gusta cocinar y porque no le molesta ver como el brota disfruta de su comida. Pero si tanto le molesta la idea y no quiere que le cocine, ella simplemente dejará de hacerlo porque honestamente le da igual. El brota se asusta un poco y le dice que no le presta atención y que por favor siga cocinando para él. Y bueno, esto pone un poco feliz a la rubia y ella le dice que no le dé muchas vueltas y que simplemente acepte su comida. Al día siguiente, en la escuela, el brota está haciendo un examen y aquí descubrimos que el brota es bastante inteligente porque su amigo se le acerca y lo halaga por estar entre los 30 mejores estudiantes. El brota le dice que eso pasó porque no se la pasa coqueteando como él y digamos que se enfoca lo necesario en estudiar. Pero su amigo le menciona que tener una novia es algo bueno y que debería dejar de ser tan aburrido y le menciona que su vida puede cambiar si una chica llegara a gustarle. En ese momento aparece la novia de Tsuki, esta pelirroja llamada Chitose. Y bueno, la cosa es que estos dos son bastante pegajosos y este le estaba tocando el cabello a su novia y digamos que eso incomoda un poco al brota. Pero Tsuki le dice que es normal tocar el cabello de su novia y el brota le dice que no entiende nada de eso y luego decide volver a casa para pasar el rato con la rubia. Quien, por cierto, estaba estudiando de una manera muy seria porque tiene que echarle ganas para mantener sus notas perfectas. El brota le dice que la entiende porque para poder vivir solo, sus padres le pusieron como condición sacar buenas notas. Pero digamos que solo estudia lo necesario y no se esfuerza tanto como ella. Pero la rubia pone una cara un poco triste y dice que lo hace porque es necesario y luego decide irse. Pero cuando estaba saliendo a esta selecal carne estudiantil, el brota lo levanta, lo observa y se percata de que el cumpleaños de la rubia es en cuatro días. Pero este no le dice nada y simplemente se lo devuelve. Pero al día siguiente le pregunta a la rubia si hay algo que quiera o algo que necesite porque evidentemente quiere darle un regalo. Pero la rubia después de pensar un rato le dice que necesita una piedra para afilar los cuchillos y digamos que el brota se esperaba otra cosa o algo que fuera un poco más femenino. Pero no pudo sacarle mucha información. Así que al día siguiente, en la escuela, el brota le pregunta a su amigo que le puede regalar a una chica. Y este le aconseja que le compre una crema de manos porque eso es algo muy útil y básicamente a todas las chicas les gusta este tipo de cosas. Así que el brota sale con Iksuki y su novia para comprar el regalo. Pero Chitose es muy pesada y estuvo por todo el camino preguntándole al brota quién es la chica que recibirá el regalo. Y el brota simplemente le dice que es para una amiga y trata de evitar el tema. Chitose le recomienda que compre un peluche porque es algo que puede recibir cualquier chica. Pero al brota le da vergüenza comprar un peluche, así que tuvo que comprar un heladito para que Chitose le hiciera el favor. Luego en su casa, el brota estaba con la rubia y le entrega el regalo y le explica que vio la fecha de su cumpleaños en el carnet estudiantil y que básicamente por eso es que quiso darle esta sorpresa. La rubia le dice que no era necesario y que no tenía que tomarse la molestia ya que ella nunca celebra su cumpleaños. Pero el brota le dice que lo conserve y que simplemente lo considere como una forma de darle las gracias por todo lo que ha hecho. Así que la rubia lo acepta y digamos que la crema le gustó. Luego la rubia sacó un osito de peluche y el brota se avergonzó porque eso es algo más personal y le dijo que si no le gusta simplemente lo puede tirar. Pero la rubia le dice que nunca haría algo como eso y de hecho lo cuidará muy bien y parece que a la rubia le gustó el regalo porque de verdad se ve muy feliz y a la vez muy hermosa. Pero el brota menciona que ahora no tenía que haberla visto y se reclama a sí mismo por haberlo hecho porque ahora no puede evitarlo y parece que esté enamorado de la rubia. O por lo menos ya no la puede ver de la misma forma. La rubia le dice que nunca le habían regalado algo así y que de hecho siempre rechaza los regalos porque no le gusta recibir cosas de personas extrañas. El brota se queda un poco confundido y le pregunta que entonces ¿por qué recibió su regalo? Y la rubia un poco avergonzada le dice que él es diferente y que para ella no es un desconocido. En ese momento el brota recuerda las palabras de su amigo Itsuki donde ésta le dijo que las personas cambian cuando se enamoran. Y recuerda como éste le acariciaba el cabello a su novia y ahora al ver a la rubia tan avergonzada y hermosa simplemente no lo puede evitar y quiere acariciar su cabello. Pero al final se detiene y decida no hacerlo porque solo son amigos. La rubia sonríe y le agradece por todo y la verdad este capítulo estuvo muy bueno. Al día siguiente en la escuela el brota estaba con su amigo y Chito se le pregunta al brota cómo le fue con la chica del regalo. Y ella piensa que el brota puede estar interesado en esta chica y de hecho su amigo Itsuki también piensa lo mismo. Pero el brota dice que no pasó nada especial y que dejen de hacerse ideas raras. Luego al llegar a su casa el brota estaba con la rubia y le comenta que sus amigos están haciendo ideas raras y toda la cosa. Pero en ese momento alguien toca la puerta y ese alguien es la madre del brota. Este inmediatamente se sorprende y trata de esconder a la rubia porque no quiere que su madre la vea y piense cosas raras. Así que le da la llave de su casa y le dice a la rubia que se esconde en su cuarto y él se encargará de llevar a su madre a comprar unas cosas. Y básicamente ella debe aprovechar ese momento para salir de la casa. Pero la madre del brota tiene otros planes. El brota trata de hacer que su madre se vaya y le dice que todo está perfecto y que le agradece por venir a visitarlo. Pero está algo ocupado así que se atraviesa en la puerta y le dice que tiene que irse. Pero ella es la que paga el alquiler y le deja bien claro que puede pasar cuando le da la gana. Así que entra al apartamento, empieza a revisar todo y se lleva una gran sorpresa porque el apartamento del brota está muy limpio y todo está en perfecto estado. Pero ella quiere entrar a la habitación del brota para seguir verificando. El brota se atraviesa en la puerta y le dice que en su cuarto tiene cosas que no puede ver y que básicamente son cosas privadas y personales así que no puede pasar. Pero a ella no le importa y simplemente abre la puerta y se encuentra con la rubia que por cierto se había quedado dormida. Y bueno, ella piensa que la rubia es la novia del brota así que le dice que su novia está muy linda, que su novia es muy adorable y un montón de cosas. Pero está la clara que la rubia no es su novia y que no tiene ningún tipo de relación amorosa con ella. Pero la señora es un poco pesada y le dice que tiene todo su apoyo, que no tiene que ocultarlo y que lo conoce perfectamente y sabe que es el tipo de chico que no dejaría entrar a cualquier chica a su apartamento. Y si ahora lo hizo es porque esta chica es especial y posiblemente le gusta. Y bueno, el brota se sonroja porque su madre ha dado en el clavo y aunque normalmente no acepta sus sentimientos, esta vez es sincero consigo mismo y confiesa que la rubia le gusta. Aunque esto solo lo estaba pensando y no se atreve a mencionarlo. Así que le dice a su madre que la rubia es solo una amiga y que ya deje de imaginarse cosas raras. Pero en ese momento la rubia despierta y parece estar un poco confundida. La señora se le acerca y le pregunta su nombre. La rubia sigue un poco confundida pero le dice que se llama Mahiru Shina. La señora también se presenta y le dice a la rubia que su nombre es muy lindo, que es muy hermosa, que le parece perfecto que sea la novia de su hijo y que de hecho le parece raro que no se llamen por sus nombres. Así que hace que la rubia llame al brota por su nombre y si, la señora es un poquito intensa. Y la rubia se verga todo esto, así que le aclara que no tiene ningún tipo de relación con Amane Fujimiya. Y que solo le hace la comida porque le da cosita a ver que está mal alimentado y solo lo sigue haciendo porque el brota no sabe cocinar. Pero la señora es demasiado intensa y le dice a la rubia que le encanta lo que hace y que quiere que siga ayudando a su hijo. Y como la rubia le dijo que se la pasa cocinándole al brota y no le aclaró que vive al lado de su casa, la madre del brota malinterpreta las cosas y les pregunta si están viviendo juntos, poniéndolos en una situación bastante incómoda. El brota le aclara que son vecinos y le pide que deje de hacer este tipo de preguntas, pero su madre no se contiene y le dice que es muy afortunado por tener una chica tan linda cuidándolo, que se alegra mucho por él y le pide a la rubia que se encargue de cuidar a su hijo y que espera que lo haga un mejor hombre. Y bueno, la señora es intensa, pero me cae bastante bien. Al final esta se va y le pide perdón al brota porque lo interrumpió cuando estaba tan ocupado pasando el tiempo con su linda novia. Pero antes de irse, le pide a la rubia que le dé su número de teléfono para estar en contacto con ella y para que le diga cómo se está abordando su hijo. Y luego de eso se va. El brota le pide perdón a la rubia por todo lo que dijo su madre, pero la rubia le dice que no importa y que de hecho le cayó muy bien y parece una buena persona. Además, casi nadie la llama por su nombre y su madre lo hace como si fuera algo normal y se ve que es muy amable. Y aunque esto no parezca tener importancia, la rubia menciona que sus padres nunca la llamaron por su nombre y de alguna forma ella se siente un poco mal y por eso le dice al brota que siente un poco de envidia. Así que el brota por primera vez la llama por su nombre y le dice que no es algo difícil y básicamente le deja bien claro que la llamará por su nombre cuando quiera y esto lo hace para que la rubia se sienta mejor y parece que a ella le agrada la idea. Pero la rubia le dice que solo pueden llamarse por sus nombres cuando estén en casa y que eso será un secreto entre los dos. Y bueno, ella le devuelve la llave al brota porque su madre ya se fue y no tiene razones para tenerla, pero el brota le dice que la conserve y que la usa para entrar a su casa cuando quiera y así no tendrá la necesidad de estar esperando cuando tenga que cocinar. La rubia no está totalmente de acuerdo con la idea, pero el brota de una manera muy seria le dice que confía en ella y que quiere que la conserve. Así que la rubia acepta quedarse con la llave, pero le dice que después no se queje si hace cosas sin su permiso como limpiarle la casa, hacerle la comida para varios días, dejar todo limpio y sí. Creo que para la rubia es imposible hacer algo malo. Días después, en la escuela, el brota estaba viendo la puntuación de los exámenes y estaba en el puesto número 21. Y bueno, eso quiere decir que le fue muy bien y que es un buen estudiante. Aunque a la rubia le fue mejor y está en el puesto número 1 y básicamente es la mejor estudiante de primer año. Pero al parecer la rubia ha ganado el primer puesto varias veces y algunas personas piensan que es porque nació siendo talentosa y no necesita estudiar tanto. El brota al escuchar esto se molesta porque sabe que la rubia estudia todo el tiempo para tener esas notas y los que no la conocen no saben lo mucho que se esfuerza, así que este quiere darle algo especial para recompensar a la rubia. Al llegar a la casa, la rubia abre la nevera y se encuentra con una caja y le pregunta qué es lo que contiene esta caja misteriosa. El brota le dice que es un pastel y que es para una ocasión especial, así que la felicita y le dice que lo compró para ella por haber quedado en el primer puesto y ser la mejor estudiante de primer año. Aunque la rubia dice que siempre ha estado en el primer puesto y que para ella no es algo especial, pero el brota le recuerda que se esfuerza demasiado y que no tiene nada de malo premiarla por eso. Y bueno, la rubia no está acostumbrada a estas cosas, pero igual le agradece por el detalle y la verdad es que el pastel le encantó y parece que lo disfruta y se ve muy hermosa. El brota se queda embobado observándola y la rubia se percata de esto y piensa que quiere pastel, así que le da un poco para que no se quede con las ganas, pero como el brota no se lo esperaba, hizo que este se pusiera nervioso y se avergonzara. El brota piensa que no es justo que solo él se sienta de esa manera, así que agarra un poco de pastel y se lo quería dar a la rubia para ver si ella se pone nerviosa y le pregunta qué es lo que siente cuando le da el pastel y parece que el brota ya no quiere ocultar lo que siente. La rubia le dice que el pastel está delicioso, pero cuando él se lo da se pone nerviosa y es insoportable. Y no sé ustedes, pero yo creo que van a terminar casados. ¡Oh no! ¡Tabero! ¡Ay, el amor! Días después, el brota fue a comprarle unas cosas y quería cocinar porque no quiere ser un inútil que siempre esté dependiendo de la rubia. Pero casualmente, cuando estaba volviendo a casa, se encuentra con ella y la rubia sabe perfectamente que el brota quiere cocinar, así que le dice que deje que lo supervise para que no haga un desastre y ella le indicará lo que tiene que hacer. Y bueno, el brota con mucho esfuerzo y dedicación consigue preparar una comida, o algo aceptable, pero cuando la rubia lo probó estaba simple porque no le había echado sal. Así que la rubia le da una comida que le preparó y le dice que con mucho esfuerzo podrá mejorar y llegará un momento donde él pueda hacer su propia comida. Pero esta se pone un poco triste porque si el brota aprende a cocinar, ya no será necesaria y ya no tendrá que hacerle la comida. Pero el brota le dice que no quiere que eso suceda y le deja bien claro que quiere seguir probando su comida, cosa que hace sonrojar a la rubia. Y la pone muy feliz porque no esperaba que el brota dijera algo como eso, así que le dice que no tiene que preocuparse y que ella siempre le estará cocinando. Días después, en la escuela, la navidad estaba cerca y Chitose quería divertirse con su novio Xuki, así que quería hacer una fiesta en la casa del brota, pero este se niega y le parece una mala idea porque no quiere quedarse solo con estos tórtolos mientras están coqueteando. Pero Chitose le insistió varias veces y se puso muy pesada, así que el brota termina aceptando con la condición de que terminen temprano. Al llegar a su casa, esta le pregunta a la rubia si tiene planes para navidad porque después de todo, es muy popular y tiene muchas amigas. Pero esta le dice que no tiene planes y que sí recibió muchas invitaciones, pero terminó rechazándolas todas. Así que le deja bien claro que no tendrá nada que hacer y eso parece un indirecto de la rubia para que el brota le invita a hacer algo. Pero el brota se disculpa y le dice que ya tiene planes con sus amigos para el día de Nochebuena y le pregunta si no se sentirá sola. Pero la rubia le dice que no pasa nada y que en realidad ya está acostumbrada a estar sola y parece que está un poco triste. Así que el brota le dice que no estará todo el tiempo con sus amigos, así que si no tiene planes para después de ese día, le gustaría que pasen la navidad juntos. La rubia inmediatamente se alegra y le pregunta qué harán cuando estén juntos, pero el brota no había pensado en eso y no sabe qué deberían hacer. Así que la rubia le propone jugar videojuegos porque al parecer nunca había podido jugar en uno de estos y jugar le parece divertido. Al brota le parece perfecta la idea y termina aceptando, así que solo falta esperar ese día tan especial. Sí, así que está. Viendo la nieve y Chito se la vio y descubrieron que la famosa Mahiro es la vecina del brota. Y bueno, estos invitaron a la rubia para que cenara con ellos. El brota y la rubia le explican la situación, les dice que no mencionen que ellos son vecinos y le aclaran que ella lo ayuda con la comida y con ciertas cosas del hogar, pero no hay ningún tipo de relación amorosa entre ellos y que solo son amigos. Pero Chito se es muy intensa, le parece increíble que la famosa Ángel sea la vecina del brota y quería tocar a la rubia porque le parece demasiado linda y nunca la había visto desde cerca. Pero el brota la detiene y le dice que deje de molestarla porque la rubia estaba un poco incómoda. Y no, no es normal que una desconocida te esté tocando. Así que Chito se le pide perdón y luego le pide a la rubia que sean amigas y la rubia termina aceptando y se la pasan bastante bien. Luego Chito y su novio se van y el brota y la rubia se quedaron solos y el brota le pide perdón a la rubia porque descubrieron su secreto. Pero esta le dice que no importa porque se la pasó bastante bien con ellos y permitieron que no se lo dirían a nadie. Y bueno, la rubia le dice que espera un momento y fue a buscar algo que había preparado y cuando la rubia sale, el brota se ve muy decaído y me ensinó que le hubiera gustado mantener el secreto por más tiempo porque quiere que la rubia sea solo para él y digamos que se siente un poco mal y no está acostumbrado a ver a la rubia con otras personas. Aunque luego le parece raro esto que está pensando y simplemente se olvida de eso y fue a comer con la rubia. Y como la comida estaba muy buena, esta le pregunta a la rubia quién le enseñó a cocinar de esa manera y cómo es que sabe tantas cosas. La rubia le menciona que la persona que la enseñó es la misma que la cuidaba y ella le dijo que si alguien te hace feliz, lo debes conquistar dándole una buena comida. El brota le dice que solo ha logrado conquistar su estómago, pero su comida lo hace muy feliz. La rubia se avergüenza por esto y no esperaba que pudiera ser feliz a alguien con solo cocinar. El brota le dice que debe tener más confianza, que no debería juzgarse tanto y que quiere comer su comida todos los días. La rubia se pone muy feliz por esto y al día siguiente se ponen a jugar videojuegos porque habían quedado para verse anteriormente. Y bueno, la rubia no es muy buena que digamos y siempre anda perdiendo. Así que el brota le enseña a jugar y la rubia termina aprendiendo y parece que se divierte y le gustan los videojuegos porque terminó ganando y se puso muy feliz. El brota le había comprado un regalo, así que aprovecha para entregárselo, pero la rubia no le gusta recibir regalos, le dice que no es necesario y no quiere aceptarlo. Así que el brota le dice que simplemente piense que Santa Claus le trajo este regalo y que solo piense que él es un simple mensajero. Y bueno, la rubia acepta el regalo y es un portallaves y básicamente el brota lo compró porque ahora la rubia tiene la llave de su casa. La rubia le dice al brota que no esperaba que tuviera buenos gustos. El brota se siente un poco ofendido, así que la rubia se encerra con él y le dice que la ropa que siempre lleva no tiene mucho estilo, pero parece que en secundaria era diferente. Ya que la madre del brota le envió unas fotos a la rubia de cuando el brota estaba en secundaria y aunque no nos muestran las fotos, básicamente el brota cuidaba mejor su aspecto cuando estaba en secundaria. Y como la rubia vio las fotos, le dijo que se veía muy bien. Pero el brota le dice que solo está exagerando y que no se veía tan bien. Pero la rubia le dice que no tiene que mentir y le menciona que es bastante lindo, pero siempre tapa su cara con su cabello y para que vea que es verdad, la rubia aparte el cabello de su cara. Pero ellos se quedaron viendo fijamente y la rubia le dijo que sus ojos brillan y se ven diferentes. Pero el brota está muy per mega nervioso y le parece injusto que la rubia lo ponga en esta situación. Así que el brota le hace exactamente lo mismo y recoge su cabello y parecía que los dos se iban a besar, pero no pasó absolutamente nada. La rubia le dice que también le trajo un regalo y le entrega una bufanda y el brota se sorprende y le dice que ahora es más amable que antes y que eso le gusta porque siempre está sonriendo y se ve más adorable y parece que se está acostumbrando a estar a su lado. La rubia le tapa la cara con la bufanda y le dice que deje de hablar porque no podía seguir escuchándolo y se estaba muriendo de la vergüenza. Así que se fue al balcón, pero estaba haciendo mucho frío. Así que el brota le trae algo para que se cubra y se quedan viendo las estrellas. Pero por andar pasando frío, al día siguiente la rubia estaba enferma, aunque igual quería cocinar y le dice al brota que no es para tanto y se estaba haciéndola fuerte y no quería que el brota se preocupara y no quiere descansar. Así que el brota la levanta para llevarla a dormir y le dice que la estará vigilando hasta que se duerma. Ella le dice que no quiere que entre a su casa. Así que el brota le ofrece su cama y le dice que puede dormir donde sea, pero él estará vigilándola para que no haga alguna locura. Así que la rubia se termina durmiendo en la cama del brota. Esta le dice que no tiene que esforzarse tanto y que debe ser más cuidadosa porque es demasiado hiperactiva y siempre se anda excediendo. Y bueno, el brota sale de la habitación de la rubia para que pueda descansar, pero la rubia le detiene y no le dice nada porque le da vergüenza, pero quiere que este se quede con ella. El brota la toma de la mano y se sienta a su lado. La rubia le dice que no la trate como una niña, pero el brota le responde que solo la está vigilando y que si quiere que la suelte, solo debe descansar. Al final la rubia se queda dormida y el brota se va a dormir en la sala y cuando se despierta la rubia se sentía mejor, pero estaba un poco mariada. El brota le dice que le dará un poco de comida y luego de que la rubia comiera quería salir de la habitación para que descansara, pero la rubia otra vez no quería quedarse sola y el brota se percató de esto. Así que se sienta a su lado y le dice que si quiere la puede acompañar hasta que se quede dormida. A la rubia le gusta la idea y le dice que nunca la habían cuidado tanto y que en este tipo de situaciones siempre estaba sola. El brota trata de animarla y le dice que él estará con ella y que si no se mejora será un problema para él. Pero la rubia malinterpreta las cosas y piensa que es una carga, así que le pide perdón por ocupar su cama y por hacerlo cocinar porque piensa que a eso es a lo que se refiere. Pero el brota le aclara que no se estaba refiriendo a eso y le dice que no le gusta verla enferma y que eso lo afecta porque después de todo, ella es la persona con la que pasa todo su tiempo. Así que este la toma de la mano y se quedó con la rubia hasta que se quedó dormida. Pero el brota menciona que esto no es bueno para él porque cosas como estas hacen que se enamore más de la rubia y ahora no sabe qué hacer con lo que siente.